Más de 1.500 escolares de colegios públicos y diocesanos de Valencia han salido a las calles del Centro Histórico de la Ciudad para ofrecer canciones navideñas en el Festival de Villancicos Nadalenques al Carrer, que organiza la Delegación Diocesana de Enseñanza y Pastoral Educativa. Cerca de 50 centros escolares de diversas localidades de la diócesis y de la propia capital valenciana han participado en esta iniciativa que alcanza su undécima edición. Ha dado comienzo por la mañana de este viernes en la Plaza del Arzobispado frente a la Puerta Románica de la Catedral de Valencia, a donde ha acudido el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, para saludar a los niños participantes y compartir con ellos los villancicos que han ido ofreciendo. A continuación, los participantes se han distribuido por 15 lugares del centro para cantar, como el entorno de la Catedral o la Basílica de la Virgen. Posteriormente, los escolares se han reunido de nuevo en la Puerta Románica de la Catedral de Valencia, para ofrecer un repertorio de villancicos y realizar la tradicional bendición de niños Jesús de los Belenes. Esta iniciativa, patrocinada por la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento de Valencia, pretende recuperar el tradicional canto navideño por las calles interpretado por los niños y que puedan disfrutarlo los ciudadanos que pasean por el centro histórico. Gracias por ver el video.